Comunidad. En la plataforma de Prime Video se ha estrenado una serie mexicana llamada Nadie nos va a extrañar. Y para sorpresa de muchos, esta serie de 8 capítulos está bastante buena. Es una serie con una historia bastante simple que ha logrado conectar con muchas personas y la razón de esa conexión es la nostalgia. Verán, la historia se centra en un grupo de amigos que van a la prepa en 1994. Así que si ustedes tienen más de 40 años seguro se van a acordar de muchas de las cosas que pasaban en esa época, sonreirán al escuchar las canciones de Caifanes, se les antojarán las chaparritas de piña y seguro dirán, no manches, yo también iba al videocentro a rentar películas. Ahora, si ustedes no tienen esa edad y les gustaría saber qué vivían sus papás en la prepa, cómo se vestían, de qué platicaban o qué coches manejaban, bueno pues aquí descubrirán que la vida en 1994 era mucho más simple. En esa época los que íbamos a la prepa no resolvíamos misterios como en Control Z, no había cosas extrañas como las que pasan en Élite y por supuesto no había nada parecido a Euphoria. Todo se reducía a ir a la escuela, sobrevivir las clases, regresar a casa, escuchar música, hacer la tarea, ver un capítulo de Los Simpsons y repetir todo de nuevo al día siguiente. Todo era bastante simple y esa simpleza es la belleza de Nadie nos va a extrañar. Esa simpleza que nos recuerda a series como Los Años Maravillosos, Dawson's Creek o Jóvenes y Rebeldes, Freaks and Geeks. Nostalgia pura que te hará recordar la época escolar. Y quizá ese es el acierto más grande de la serie, esa ligereza que nos lleva de vuelta a una época más sencilla y memorable. Y es que hay que reconocer que esta serie mexicana captura la inocencia y la intensidad de la vida adolescente de los 90, un tiempo donde no existía el internet, donde disfrutabas de las cosas simples y sobre todo una época en la que disfrutabas de la compañía de tus amigos, con los que platicabas y platicabas y platicabas, les juro que no me acuerdo de qué, pero te la pasabas platicando todo el día afuera de tu casa sin aburrirte. También habría que reconocer que otro acierto de la serie son los actores y los personajes que interpretan. El casting es muy bueno, es refrescante ver caras nuevas, caras jóvenes y la verdad es que no sé qué edad tengan estos chavitos, pero por lo menos aparentan tener la edad de unos chavitos de prepa. No parecen actores de 30 haciéndose pasar por adolescentes, lo cual de verdad se agradece, porque así se logra que cada personaje se sienta mucho más real. También hay que destacar la música y el esfuerzo de la producción por llevarnos de vuelta a los años 90. En conclusión, Nadie Nos Va a Extrañar es una serie mexicana hecha con corazón, muy agradable y bastante disfrutable. Incluso me atrevería a decir que Nadie Nos Va a Extrañar es una bocanada de aire fresco entre tantas series que solamente se hacen por hacer, que solo son contenido de relleno sin nada de alma. Ahora, habiendo dicho todo eso, también hay que decir que la serie no es perfecta y tiene muchas cosas cuestionables. Verán, esa simpleza de la historia que es un acierto también, desgraciadamente, es el gran problema de esta serie. Y es que los personajes no están bien definidos, son inconsistentes, no tienen profundidad y los diálogos son bastante pobres. Y son pobres no solamente porque no se hablaba así en esa época o no se hablaba de esas cosas a mitades de los 90, sino que los diálogos realmente no nos dicen nada sobre estos personajes, sobre lo que piensan, sobre lo que sienten y por qué actúan como actúan. En ese sentido, podríamos decir que los personajes más desarrollados son Alex y Memo, pero realmente de los demás no sabemos mucho. Por ejemplo, ¿por qué son amigos estos cinco chicos? ¿Qué los une? ¿Qué tienen en común? ¿No parece que escuchen la misma música? ¿No parece que lean los mismos libros? ¿Ni siquiera parece que juegan juntos? ¿No platican de nada personal? ¿Ni siquiera pasan tiempo fuera de la escuela? Es más, ni siquiera hablan por teléfono por horas. Y es que cualquiera que haya vivido en esa época sabe y se acuerda que hablábamos por horas por teléfono. ¡Horas! Entonces, si no hacen ninguna de estas cosas, ¿por qué son amigos? ¿Cuál es el punto de esta amistad? Estos no son amigos, son estereotipos con los que nos podemos relacionar y decimos, ah sí, yo conocía a un güey así, ah sí, a mí me pasaba eso. Pero fuera de eso, es una serie que nunca supo cuál es el propósito más allá de esa nostalgia y los recuerdos. Por ejemplo, el final de esta serie está ahí solamente como una manera fácil y bastante barata de sorprender a tu público. De la nada pasa algo y tú dirás, no manches, no lo vi venir. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero no está bien sustentado en la historia. La historia deja muchos cabos sueltos y un montón de subtramas que se quedan en el aire. Por ejemplo, ¿qué ve Diego en Daniela? ¿Qué le gusta de Daniela? Al inicio, en un capítulo, nos dicen que con ella puede platicar de cosas profundas que con otras personas no puede. Pero cuando están juntos, nunca platican de nada. Tampoco nunca lo vemos tratar de platicar de cosas profundas con otros personajes. Así que, ¿qué tienen en común estos dos? Les juro que siempre pensé que el giro en esta subtrama iba a hacer que él la estaba usando para tener relaciones. Porque como ella es gordita y quizá tiene la autoestima baja, pues él se iba a aprovechar de eso para echársela. Y también pensé que otro giro podría ser que él solamente la estaba usando para las tareas, para que ella le ayudara a pasar de año. Pero no, simplemente no andan porque él es popular y ella es gordita. ¿Y eso qué importa? O por lo menos, ¿qué importaba en 1994? Ese es un problema estereotípico de las series gringas, no de un México de los 90. En esa época no era ningún problema andar con una gordita o con alguien que no era popular. Ese es un problema de las series gringas. Y ya que estamos hablando de Diego, ¿alguien me podría explicar por qué molesta a la gente? ¿Por qué les hace poste? ¿Qué hay detrás de eso? Y porque nadie se lo madre a la salida. Una vez más, es solamente un estereotipo del bully que solo va a la escuela a molestar a los demás. Pero no hay un personaje real detrás de eso. Y por cierto, a nadie le brinca que en esta escuela que están investigando a unos chavitos que supuestamente venden tareas, esos chavitos las venden, ¿pero en el patio? ¿En frente de todos los maestros? ¡Por Dios! Los alumnos están haciendo fila para comprar tanto las tareas como el examen de física adentro de la escuela y nadie se da cuenta, ninguno de los maestros que está investigando. Repito, desgraciadamente la escritura es débil. Y por otro lado, la nostalgia, que también es un acierto en la serie, desgraciadamente también se vuelve un problema. Y sí, escuchar a los caifanes está chido, pero Viento salió en los 80, no en los 90. Y lo mismo pasa con Héroes del Silencio o Dunkandú. Toda esa música pertenece al famoso rock en tu idioma y una vez más, eso es de los 80. Los que hicieron esto parece que están atrapados en los 80 y no en los 90, porque realmente de los 90 no hay mucho. Por ejemplo, en abril del 94 murió Corco Bain, el cantante de Nirvana, ¿y no se hace referencia a eso ni a él ni a su música? Sobre todo en lo referente al tema de la depresión y las enfermedades mentales, que también aquí se está tocando, ¿entonces? ¡Por Dios! En el 94 se estrenó en cines El Cuervo. ¿Y me estás diciendo que 5 amigos de la prepa no irían al cine a verla? ¿Quién escribió esto? Por Dios, ese año también se estrenó Entrevista con el Vampiro, León del Profesional, Leyendas de Pasión, Sueño de Fuga, Tiempos Violentos de Tarantino y nadie, nadie de estos alumnos habla de eso, nadie nunca hace referencia a eso, ¿nadie va al cine? En esa época no teníamos nada, así que música, libros y películas era de lo único de lo que se hablaba. Y para acabarla de chingar, el personaje principal tiene un videocentro y ni siquiera tiene una película favorita, ¿de qué me estás hablando? Les juro que me encantaría entrevistar a los creadores y preguntarles en muy buena onda en qué prepa iban. Porque si se fijan bien, esta parece en realidad una secundaria de gobierno con supuestos niños ricos que supongo que son corridos de otras prepas. Supongo que esto tendría que ser como el Inumic, el Monteñac de Coyoacán o el Centro Universitario Marcelino Champañat en Tlalpan. Pero me queda claro que los que hicieron esta serie pues no iban en esas escuelas. No saben cómo funcionaban ni lo que ahí pasaba. ¿Dónde están las tribus urbanas como los metaleros, los fresas, los de la rondalla? Por eso dicen que lo mejor es escribir sobre lo que sabes y los que escribieron esto no saben de esas prepas, saben de las prepas de fresitas. Aún así, si soy honesto con ustedes, a pesar de estas cositas y muchas otras que me brincaron, la verdad es que disfruté de esta serie, me pareció muy agradable y las inconsistencias no me molestaron tanto como para abandonarla. Pero sí, creo que hay que reconocer que el mayor defecto de esta serie es la escritura. O mejor dicho, el mayor defecto de esta serie fue Ernesto Laguardia. ¿Qué le pasa a este señor? Vean cómo actúa y cómo mueve las manos, sí. Estoy actuando a que soy un director bien buena aún. ¿Qué le pasa, señor? Váyase a tomar unas clases de actuación. Ernesto Laguardia está en farsa, mientras que el tono de toda esta serie es mucho más natural. Pero si aún así, con todo y eso, logré disfrutar de esta serie, imagínense lo buena que debe de estar. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron, y sobre todo, qué calificación le pondría. Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de los que crearon esta serie, creo que es un buen intento, creo que es una serie mexicana con muchos aciertos. Y ojalá los que crearon esto nos vuelvan a traer algo en el futuro, pero con mucha más calidad, que no parezca un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Por eso, para mí, definitivamente, es una manita arriba, un 8 sólido.